de la colección Sura, donde a Isabel y televidentes, muy buenas noches, nos encontramos aquí en la sala de arte suramericana y lo que tenemos de fondo es la exposición El Cuerpo en su Laberinto y para hablar un poco más de ella estamos con Ana Cristina Abad. Ana Cristina, yo quiero que nos cuente por qué Sura se ha enfocado durante tanto tiempo en el arte. En el arte y la cultura, esta es una compañía que desde hace aproximadamente 50 años, de hecho este año cumplimos 80 años, ha sido promotora de arte y cultura. Ha entendido que a través del apoyo y la sostenibilidad de las diferentes manifestaciones artísticas y culturales que tenemos en la región, estamos construyendo sociedad, estamos tejiendo, estamos realmente volviendo nuestra sociedad con una minara distinta, con una estética desde los artistas que nos ayudan a entender el mundo que habitamos. Están todos muy bienvenidos a esta exposición que hoy tenemos nuestra apertura y que es entrada libre para todos. También estamos con la señora Sol Giraldo y ella nos va a hablar un poco de cómo a través de esta exposición se expresa la actualidad y la historia del país. Muchas gracias por la invitación. Sí, en esta exposición escogimos como metáfora el cuerpo, el cuerpo y sus representaciones para hablar de todos los cambios que ha tenido la historia en nuestro país y cómo se reflejan y se hacen desde el cuerpo, desde el control del cuerpo, desde el placer, desde los discursos de género, de raza. Bueno, y en este momento estamos en una de las obras y al fondo tenemos a la artista Astrid González, queremos preguntarle sobre qué se trata esta obra y cómo se llama. Esta instalación se llama Un Jardín de Germinados y es un proyecto de investigación y creación que vengo desarrollando hace aproximadamente dos años sobre la relación de la medicina tradicional y la magia en el departamento del Chocó. Bueno, y esa es una forma de expresión del arte. Esta es toda la información que tenemos por el momento. Continúen ustedes con más en el estudio. Un Jardín de Germinados